hola chicos muy buenos días ahora mismo nos encontramos ubicados en la comunidad de tauca distrito de chinchero de hecho que nosotros salimos hace una hora con 30 minutos aproximadamente desde la ciudad del cusco y ahora mismo nos vamos rumbo a lo que es la caminata hacia el primer tramo va a ser desde este punto estamos emprendiendo la caminata hacia el mirador que nos va a tomarnos un aproximado de dos horas y en esta oportunidad estamos acompañados por nuestro colega henry así como también nuestra colega luz sin más que decir continuamos nuestro viaje para la caminata la caminata que más tarde comienzo entonces más o menos a qué hora vamos a terminar la caminata 5 a 6 ya vamos ya vamos 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 en el Camino Inca, que va desde el poblado de Atahucá, hacia Juchicozco, vamos a llegar a Telabra y ahí vamos a hacer un desvío entre las montañas, vamos a perder, hay que perderse para encontrarse. ¡Porridas, porridas, porridas! ¡Vamos! Buenos días amigos, nos encontramos subiendo a la montaña de Atahucá, una de las más bellas montañas en un circo glaciar que se formó hace muchos siglos, es una montaña que presenta estratos geológicos muy definidos, una montaña joven, las montañas jóvenes son aquellas que se levantan casi como cuchillas hacia el cielo, estas montañas hacen parte de una gran formación geológica, que es un pliegue de los Andes, el pliegue del Pachatuzan, o la precordillera del Pachatuzan. Cusco está justamente, bueno, fue un antiguo lago glaciar también, que está entre la cordillera del Pachatuzan, que es bastante extensa, bastante larga. Bien chicos, ahí seguimos continuando la caminata, de hecho quemando la gotita gorda y más aún disfrutando este hermoso paisaje. No sirvo para casado, déjenme vivir la vida, conozcanme de soltero, y verán que soy sincero. Conozcanme de soltero, y verán que soy sincero, como buscas a la miel, no me dejan de querer, es que algo debo tener, tengo el mundo a mis pies, sin ser lindo ya lo ves, déjenme vivir la vida, como a las olas del mundo.